Los rindajes, los murios, salvajes, los murios Y como dice Si yo por un poco No son unos pecadores Eso Y subiendo los manos arriba Vamos Sube 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 Para ahorita Y como una sola Una gordita Una gordita Una gordita Una gordita Una gordita Y con un paso Mira Y vamos a dar dos pas más arriba Mira Con tus pulidas Tu cuerpo vestida Te quina el miedo Y conza Lo más fuerte Si yo Vamos Esa es la actitud Ay yo Te quemo la suelita Y yo me mamá Te quemo la suelita Y yo me mamá Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Lo quito en línea Vamos a bailar Con celorita Que la madera Se aplica Y como dice Una gordita Una gordita Una gordita Es tu boquita Una gordita Una gordita Una gordita Tu boquita A las ocho de la mañana Seguro todo el mundo Va a llegar a la casa Y todo el mundo Va a estar durmiendo Y los vecinos también Nosotros lo vamos a desprender Porque mientras ellos están durmiendo Nosotros Aunque me voy a desprender Que el frío No quiero vivir en mi Eh Aunque me voy a desprender En la oscuridad Y en la oscuridad Aunque me voy a desprender En la oscuridad En la oscuridad Que la madera Se va La espina Una gordita Lo quito en línea Todo el mundo No quito en línea Toda la mañana En la oscuridad En la madera Esa pica Una pregunta, esas personas que están allá atrás están presentes, que me suban la mano que no lo dejo, no lo dejo, no lo dejo. Eso, los del centro están presentes, sube la mano que no lo dejo, no lo dejo, los de aquí adelante están presentes, eso, este es el momento de interactuar, vamos a ser una gran familia. Lo único que tenemos que hacer, los que están ahí reservados participan, sí, 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 tranquilo, tranquilo. Así que nada, vamos a hacerlo todo, a ver si es posible, lo único que tenemos que hacer es, mira, con una mano, primero, abajo, arriba, al lado, y al otro lado, repito, abajo, arriba, al lado, y al otro lado, más rápido, abajo, arriba, al lado, al lado, abajo, arriba. Ch 시� Vין Y todo que tenga fiesta, todo que tenga fiesta, riquezando de vuelta. Clarita, pa' arriba, iOS, mi papi, Dominique Parilla, la emoción de los enemigos, compañía Jorge lo suerte. Llegó la fiesta, toda la noche, Vamos a bailarlo Que la marea ¿Cómo? El aplauso es para ustedes mismos que son lo máximo Ven acá, mi niño Un fuerte aplauso para Will, el caballo Gracias por ver el video